ah 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 yo quiero presidente saludar a los pocos ah 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 por eso es que no tenemos presencia en manos de la gente que hoy está reclamando a la administración algunos aspectos doctor Ramón y nosotros hicimos eh relación a unas preguntas que usted digamos más o menos nos entregó la respuesta a la pregunta a la pregunta a la pregunta a la pregunta cuantas viviendas se han entregado a la fecha ustedes y que conforman que conforman que conforman cien apartamento de los cocos estas viviendas y el cuento de los personales que están aquí y 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 o sea, estos datos son muy importantes tenerlo en cuenta con señales porque ha salido de ahí una búsqueda es que, ¿qué es lo que se ha llevado físicamente? ¿cuáles escrituras se hacen entregar? presidente para que nosotros tengamos así ese cierto conocimiento de las preocupaciones que tiene la gente en otra pregunta dice doctor López que hay un avance del 61.8 del total de este proyecto y hacen aquí la entrega de los informes y dicen, sin embargo nosotros desde octubre de 2009 tenemos tres años por consiguiente tenemos hasta octubre de 2012 para entregar esas miliendas ¿todo este tema para qué, señales? para, digamos, mostrar la preocupación que tiene la gente y es una preocupación que tiene la ejecutividad Arturo Montego en varias ocasiones le dijo a la gente que iba a entregar esas miliendas cuando al resto del proyecto concejal Lixo a finales de 2010 todas y hace que se paga la gente porque aquí lo dieron a finales de los 2010 y ahí está un cronograma entrega de viviendas sin embargo concejales estos años cambiaron con el tiempo hay un acta del 3 de junio de 2011 que es una nueva realidad y se compromete esta felicitación a entregar 856 miliendas constantes que no se han hecho en realidad ahí están los vicios son oficios o sea a junio en mitad de este año hay 856 miliendas que no se han hecho en mitad y ahí establecen un cronograma que es una nueva ilusión de entrega de viviendas y entonces aparecen obviamente relacionadas según el informe la torre D que los ha tenido tratado de cumplir con 100 apartamentos la torre D con 80 casas o mejor 80 apartamentos de 3 alfobas y la mazana 3 en 6 casas hay para abajo la torre 2 torres secretos 40 de 80 manzana 4 20 casas torre D 100 apartamentos manzana 5 100 casas torre H 120 apartamentos torre I 120 apartamentos torre J y 6 110 apartamentos no hay ni la sombra porque eso no hay ni la sombra que lo vayan a terminar consiguiente presidente cuando usted quiera darles la palabra a los que nos acompañan que es como una muestra representativa de esa consultación que hay en este tema usted puede tomar la decisión de darle la palabra a los compañeros que nos acompañan pero obviamente que la administración tiene que hacer trámite de distintos cargos financieros y de la forma como está arreglado los desembolsos de los recursos de subsidio y de los recursos de los créditos para que se puede hacer la liquidación de la escritura y se le puede entregar a los beneficiarios pero en uno de los altas dicen de los últimos subsidios llegados es decir 511 hay un porcentaje de la base del 3 1 12 por ciento la esta en general la última que usted le hace llegar a eso para demostrar claramente afirmir bien los avances que hayan realizado en el proyecto estamos hablando de 13 11 ya estimados señores de la distancia de God lo que hay es un atraso en el proceso de este proyecto y cuando usted le den al presidente una interventoría una interventoría que es una frecuencia interventoría sin embargo dignamente dicen oiga con estos trabajadores cuando van a terminar hoy dice uno de los de los visitas que hace la interventoría dice es preocupante los trabajadores que en este momento están asistiendo por el atraso que llevan el cronograma de la dimensión de estos proyectos de este proyecto que dice la interventoría y le recomienda por favor a y a ver para poner a trabajar los bienes que estaban comprometidos para poder cumplir en algo y no quedar como un zapato dicen uno de los apartes septiembre 12 llama la atención que el día de hoy no se encuentra suficiente personal de trabajo en las instalaciones del proyecto hecho que va a ser notificado al directivo del contrato ya que es motivo de preocupación para la interventoría de no lo que atrasan los tiempos de emisión de las obras correspondientes a la segunda etapa de entrega y ahí viene otra serie de cosas que dice la interventoría una cosa digamos y entonces en otros aparte dice que no nos entregan el material no vemos trabajadores es preocupante en otros apartes la demora que tiene este proyecto hay algunas cositas que dice el interventor dignamente para que estimados ciudadanos para que ustedes se den cuenta de que este es un atraso que está calculado que no se iba a entregar que saben que no lo van a entregar pero siguen engañando a la gente y entonces la gente se ilusionó la gente se ilusionó de que se iban a entregar efectivamente sus viviendas hicieron el descuadro del microcrédito obviamente ese microcrédito no se puede entregar hasta que no den la entrega final para hacer cierta escritura pero algunos de los microcréditos ya están en manos del contratista ya están en manos del contratista esa plata por consiguiente no hay argumento real para no avanzar y haber desentregado estas obras a los ciudadanos que hoy se sienten frustrados en materia de origen a interés social no voy a matarlos a ustedes